En la que es lo reconozco valor y respeto, jueves 2 de mayo del 2019, tenemos el día de la luna resonante, Uc Muluc, el kin o día número 189 en la cuenta del calendario sagrado maya Solki, y tenemos un portal de activación galáctica, la energía solar es más intensa, es recomendable mantener la paz, mantener la armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. La luna Muluc es el sello solar maya número 9 de los 20 sellos o grifos mayas que tenemos en el calendario Solki, recordando que los sellos son arquetipos, son modos de comportamiento en la cosmovisión maya, son las diferentes caras de Dios. Y la luna, el sello solar maya número 9, es el arquetipo relacionado a las emociones, al perdonar, es el misticismo. La luna nos recuerda hoy el sentir las emociones, pero no consentirlas. La mayoría de las personas, de alguna manera, somos muy emocionales y reaccionamos a las situaciones de la vida emocionalmente. Y cuando lo hacemos, usualmente no son las mejores decisiones. Es importante sentir las emociones, pero no consentirlas. Evitar reprimirlas, porque también a menudo podemos reprimir las emociones y sentir que cuando las reprimimos, de alguna manera las estamos eliminando, pero no es así. Se somatizan en enfermedad. Para los mayas es, dime qué te duele y te diré quién eres. Entonces, es importante el expresarlas. Y una de las maneras es hablar con alguien que, pues, sí te escucha realmente, que no crea juicios. Usualmente alguien ajeno, pero alguien en que uno se puede confiar. También podemos hablar solos. Yo lo hago, me gusta salir a caminar y hablar solo. Es una manera de expresar de cómo me siento. También escribir, luego quemar, soltar. Porque la mayoría tenemos muchas emociones reprimidas. Especialmente en este año de la luna cósmica, que es hasta el 26 de julio. Estamos en una purificación emocional y vamos a tener una luna nueva. Por lo tanto, la luna tiene una energía muy intensa y, bueno, depende de cada uno. Mantener nuestro centro. También es importante el perdonar a alguna persona, a alguna situación. Porque el perdón realmente nos sana. Y sentimos que perdonar beneficia a la otra persona, que le ayudamos, pero es a nosotros. Y el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Por algo pasan las situaciones y sin perdón no hay sanación. Y hay personas que luego me comparten y me dicen, es que me hicieron algo que no tienes una idea. Eso no se puede perdonar. Y claro, si no quieres perdonar, estás en tu derecho. Pero si luego comienzas con alguna enfermedad crónica, te aseguro que tiene que ver mucho con eso. Entonces hay que perdonar. La luna es el misticismo, es la sensibilidad. Y bueno, este día podemos estar muy sensibles. El tono 7 que le acompaña Numerología Maya, la barra de los dos puntos UG, es la vibración resonar, que es la vibración de canalizar nuestra energía, dirigir nuestra energía hacia vibraciones similares, ¿verdad? A menudo compartimos con personas con los mismos gustos, pero cuando compartimos con personas con los mismos valores, elevamos nuestra visión. Un buen día para canalizar nuestra energía. En esta onda encantada, el tono 7, canalizamos la energía para alcanzar el propósito que nos marca la noche, soñar la abundancia, a ser más intuitivos, prestar atención a nuestro lado de noche, y lo hacemos a través de la luna, sintiendo las emociones, pero no consintiéndolas. La mayoría de las personas consentimos las emociones. Y bueno, en la cruz de oráculo nos guía el dragón resonante, UG IMIJ. El dragón IMIJ es el sello solar Maya número uno, es el inicio. El dragón nos recuerda el confiar, nos recuerda el agradecer, el evitar preocuparnos, el aprender a recibir. Nos han enseñado que es mejor dar que recibir, pero para que realmente se cierre el circuito, es importante que aprendamos a recibir. A la mayoría de las personas nos cuesta, nos cuesta el recibir, porque nos han enseñado como que somos pecadores, somos malos, ¿verdad? Etcétera, y eso lo podemos ver a través de muchas religiones. Entonces el dragón confiar, todo nos llega, nada nos va a faltar. El dragón nos nutre también un buen día para iniciar algo, ¿verdad? Porque el dragón es el inicio, es el nacimiento. Y bueno, el kin análogo, que es el don del día, es el don del perro resonante, UG OG. El perro OG es el sello solar Maya Glifo o arquetipo número 10. Aquí lo tenemos. Y el perro es el arquetipo que nos recuerda a la lealtad. El perro es leal, es el amor incondicional. Las personas con este sello suelen ser excelentes amigos, son leales. Sin embargo, la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. No hay otra. Nos condicionan a ser leales a los demás para manipularnos, ¿verdad? Crean diferentes alternativas y ser leal alguna. Pero como guerreros de luz, caminan nuestro camino. Tomen la información que les resuene, lo que no, suéltenlo. Por algo lo están escuchando. Aspectado en sombra la relación de pareja. Podemos ser celosos, posesivos si decimos que no. Pero estamos controlando todo. Evitar confundir amor con control. El kin oculto, que es el poder oculto del día, es el poder del humano resonante, UG, E. El humano, E. es el sello solar maya, uglifo número 12. El humano es el arquetipo de que nos recuerda que somos seres humanos teniendo una experiencia, que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, una experiencia física. El alma constantemente está buscando, de alguna manera, experiencias que ayuden a alcanzar un mayor nivel de conciencia. Y bueno, el humano nos recuerda que las decisiones, porque poseemos el libre albedrío, importante como poder tomar mejores decisiones, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La mayoría de las personas tomamos decisiones basado en lo emocional y luego nos arrepentimos. Si vas a tomar una decisión importante y estás o muy deprimido o muy contento, primero mantente en paz y vas a tomar una mejor decisión. El humano también nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad, aquello en lo que nos enfocamos crece. Los pensamientos son semillas. Y si de alguna manera estamos constantemente teniendo pensamientos que no nos ayudan mucho, pues eso es lo que vamos a cosechar, a recibir. Y bueno, el humano nos recuerda también que toda decisión que tomamos hay beneficios y costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Aprender a poner en la escala de balance costo-beneficio para tomar mejores decisiones. El quinto antípoda que es el poder, el reto de este día, es el reto de la tormenta resonante. La tormenta, el sello solar maya número 19, la tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Una tormenta tranquila ayuda a brindar vida a la naturaleza, pero cuando se junta con otros factores se puede volver una tormenta de cambio, un huracán. La tormenta, como reto, nos invita a aceptar el cambio. A menudo los grandes cambios se dan de una fuerte sacudida y no es el final, es parte de la tormenta que atravesamos. Después de la tormenta no somos los mismos, las mismas. La tormenta también nos recuerda que el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio lo que produce dolor. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Fluir, la vida es cambio, ahora ojo. Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir, ciertos dramas de pareja, familiares, amistades, pero hay otras que nos vemos involucrados en ciertos dramas por tener ciertas creencias con respecto a la lealtad, hablando del perro. Por ejemplo, en lo familiar, muchas personas hay familias tóxicas, hay familias maravillosas y hay familias tóxicas, pero nos enseñan que la familia es todo. Entonces a veces permanecemos en relaciones tóxicas porque simplemente es mi familia y tengo que. No, la gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos y no somos responsables de nadie más, más que de nosotros mismos. Si tienes hijos, hijas, los apoyas por un tiempo y eso, pero cada quien tiene un camino. Transitando el castillo amarillo sur del dar de la maduración y el año de la luna cósmica, nuevamente aparece la luna, aquí la tenemos en esta cruz de oráculo. Y bueno, estamos transitando una purificación emocional, situaciones densas que de alguna manera nos ayudan a purificarnos y realmente en vez de preguntar, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué? ¿Qué puedo aprender de la situación? Y bueno, los cambios que estamos viviendo todos, todas esas situaciones densas que dices es que ya parece que no se pudiera poner peor, va a amanecer pronto, mantente en el centro, maneja tu mente. La mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Y la trecena maya, onda encantada de la noche magnética, el sello solar maya número 3, la noche, adentrarnos ese misterio, prestar atención a los sueños, a la intuición, tiene que ver con nuestro lado de sombra, nuestro lado de noche y a menudo es a través de los sueños que vemos reflejado mucho de nuestras sombras. Los sueños son guías, son viajes astrales. La mayoría de las personas nos hacen ver como que no tienen un valor alguno, pero para los mayas sí, es el alma, hay más. No es nada más procesos bioquímicos que cuando el cerebro descansa, que no tienen sentido, como una televisión afuera de canal que no se sintoniza, no. Y bueno, la intuición, la abundancia y bueno, adentrarnos en ese oscuro misterio, evitar hacer tanta introspección que si uno se vuelve muy mental, es fácil deprimirnos estos 13 días, la noche tiene que ver mucho con esas emociones y podemos estar pensando en el pasado, comparando cómo era mejor y ahora mira dónde estoy, parece que voy para atrás y bueno, entonces por eso manejar la mente. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente y una videolectura, 35 minutos compartiendo información, la cual es una herramienta que te ayuda en el autoconocimiento, te ayuda a mejorar tu vida. Conócete a ti mismo, a ti misma, invierte en ti, qué mejor. Y si te interesa tener una consulta personal en Coaching Maya, algún asunto personal, alguna crisis, algo te puede ayudar, es muy terapéutico, lo podemos hacer vía Skype y en cualquier parte del mundo acabo de tener una consulta y bueno, es maravilloso porque podemos compartir como si estuviéramos frente a frente. Si te interesa visita factormaya.com, gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. In la que es. Hay un unapú, evamala, emajó. ¿Cómo se sintoniza lo que es con los familiares? Y más que nada el conocerse a uno mismo, el entender por qué soy como soy, por qué he vivido las experiencias que vivo, porque a veces uno reacciona a estas situaciones cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces, yo daba mucho pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma. Gracias. Bueno. Gracias por ver el video.